¡Suscríbete al canal! Los delincuentes se pusieron los trajes de los trabajadores de la tienda para aparentar ser empleados del lugar y despistar a la gente que pasaba. Después de varios minutos, los empleados encerrados al no escuchar ruidos salieron de la bodega y se percataron que ya no se encontraba el cajero automático y que había daños en el piso y darse cuenta que los sujetos habían huido.